Los datos, a ver, les explico, cada taller o centro de revisión técnica vehicular o motovehicular cuenta con una base de datos que van impriendo, ¿no es cierto?, diariamente con las revisiones que se van efectuando. Esos datos vienen a un sistema centralizado y obviamente la actualización es sistemática a medida que van cerrando las jornadas laborales. Nosotros estamos trabajando con los centros de revisión técnica para que mantengan la actualización, ¿no es cierto?, de estos datos que son fundamentales para evitar, ¿no es cierto?, los falsos positivos que le llamamos nosotros. Sí, obviamente. Que de hecho pueden llegar a surgir, ¿no es cierto?, eso no sería el inconveniente porque una vez que el sistema o el programa, ¿no es cierto?, detecta algún dominio que no cuente con la revisión técnica al día o que esté vencida, ¿no es cierto?, eso después se emite ciertamente el acta de infracción, pero la autoridad de control, obviamente, que puede llegar a desestimar una vez que se constata o se comprueba que ciertamente puede ser un dato fallido, ¿no es cierto?, un acto fallido de ver el sistema o de la carga de datos. O sea, no hay ningún tipo de inconveniente en esa situación que serían los menos, ¿sí?, pero está siempre abierta la predisposición de la autoridad de fiscalización de revertirse y se demuestra, ¿no es cierto?, que ese es el dominio...